Viene para adelante Uy, 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 perdoname Uy, mirá vos Que bárbaro Que bárbaro Un golpe fuertísimo De Miguel Burrieri Ay, ay, ay Auto de seguridad Carrera neutralizada y está debajo Está debajo Miguelito Burrieri Que golpe, bárbaro, mirá vos Auto de seguridad otra vez Bueno, un domingo accidentado Nos ha tocado Qué bárbaro Mirá el golpazo que se pega Miguelito Burrieri Impresionante Impresionante golpe de frente Las caras y corten autódromo Y venimos